¡Ey! ¿Qué pasa, fartmaníacos? Hoy va a ser un vídeo súper especial porque volvemos a los orígenes del canal. ¿Y qué tema vamos a tratar? Vamos a hablar de viejas. Cosas típicas que hacen las abuelitas que tela. Por cierto, creo que si todo va bien, este vídeo será un estreno, así que... Estaré ahora mismo, sí, ahora mismo, cotillando el chat en directo. Así que déjame un líqueto fresco y un buen comentario que lo voy a ver, ¿eh? Y sin más dilación, comencemos con el vídeo. Viejas que cepillan el pelo a su gato 600 veces al día, que en vez de cuidarlo lo están torturando. Viejas que le hablan a sus pájaros durante horas. ¡Ay, hijo mío, qué guapo que estás! Menos mal que tú no entiendes nada, la vecina de arriba me tiene frita. Que si el marido, que si el cuñado, que si los problemas del banco, no sabes tú. Y es que, claro, ¿cómo la voy a decir que no la quiero escuchar si es que soy la única persona con la que se puede desahogar? Y además, madre mía, madre mía, ¿cómo tiene el corazón lo delicada que está? Como la pega un disgusto es que me la llevo para el otro barrio. Hijo mío, ¿y tú crees que podría vivir yo con ese cargo de conciencia para toda la vida? ¡Esta puta vieja me tiene hasta los huevos! ¡Si pudiera te estrangulaba a momia! La vieja vampiresca. Todos los días se gasta una barra de labios entera a Chanel. Rojo intenso número 5. Te besa toda la cara dejándotela hecha un cristo. La vieja del pececito. ¡Sí, dígame! ¡Hola! ¿Me oye? ¡Sí, la oigo! ¿Estoy llamando a la clínica veterinaria? ¡Sí, es correcto, señora! ¡Dígame! Pues nada, hija mía, que tengo al pequeño Bobby que lleva unas semanas como que no quiere comer. Yo le veo bien, pero vamos, que no pega bocado y ya me estoy preocupando. ¿Desearía que fuera un veterinario a su domicilio? ¡Oye! ¡No es mala idea, venga! Serían 80 euros de la visita más los costes del personal si hay intervención. ¡80! A tomar por culo, Bobby al váter. Viejas predictoras del tiempo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Cómo me duelen las rodillas, hijo! ¡Sácate un paraguas porque te digo yo que va a llover! Las abuelitas que se preocupan muchísimo. ¡Eh, abuela! ¡Acabo de destripar un menda! ¡No veas la cantidad de sangre que le he sacado al joputa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero has cenado, hijo mío? Pues no, la verdad que no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Pues siéntate que ahora mismo te frío un huevo! Las abuelas que son mejores que los médicos. Oye, abuela, tengo un dolor de cabeza, creo que tengo fiebre. ¡Claro, hijo mío! ¡Eso es que estás creciendo el estirón que te da fiebre! ¡Abuela, tengo 50 años! La abuelita del... ¡Te lo dije! Si ya te lo dije que no me haces caso, te vas a caer. Si ya te lo dije que no me haces caso, que te vas a quemar. La vieja fría como un reptil. Abuela, papá me ha echado de casa. No tengo a dónde ir. ¿Puedo dormir contigo? Aunque... aunque sea solo una noche. ¡Algo malo habrás hecho! ¡Vete por donde has venido, cabrón! ¡La abuelita traidora! ¡Hijo mío, tú hoy te vienes conmigo que te voy a invitar a desayunar! ¡Oh, qué generosa abuela! ¡Eso está hecho! Y al final terminas 6 horas en la misa, visitando a sus amigas a todas las residencias del barrio. También te lleva a 100 hospitales porque tiene cita para 10.000 cosas. Y cuando crees que todo ha terminado, te toca subirle a casa las bolsas de la compra. ¡La compra de 3 meses! ¡La abuelita de la televisión! Se tira las 2 horas y media de película de principio a fin, dormida, tiesa como un leño. Y tú silenciosamente vas y cambias de canal. ¿Por qué cambias de canal? ¿Alguien te ha dado permiso? La abuela nutricionista. Dios santo, ¿es que tu madre no te da de comer o qué pasa? Estás famélico, hecha una auténtica pena, ¿eh? Ay, vente con la abuela que hay que poner solución a esto. Y te prepara más comida que en un mesón de boda. Ni se te ocurra dejar nada, ¿eh? La abuela hater de la moda. Ay, por Dios, nieto, ¡qué asco de pantalones! Es que no tienes dinero. Ven que te doy dinero que te compres unos nuevos, hombre. Las abuelitas con los pelos multicolor. Tinte azul Sonic en Sega Mega Drive 25. Rosa pasión Jigglypuff Pokémon versión clásica. Verde intenso en Namekiano Piccolo. Hijas que visten como osos pardos. Venga, Bobby, no me jodas, tío, despierta. Solo era una broma para el vídeo porque tú estás vivo, ¿no? Bobby. Bobby. Ay, Dios mío, que casi se me olvidaba. ¿Qué queréis, que coma pipas este mes o qué? Introduz el código de Eddie Voice en la tienda de Fortnite para apoyar el canal.